Un evento histórico de Lucas lo hemos anunciado por un par de motivos. Uno de esos, yo creo que es la primera vez que se ha realizado un evento de este índole en un lugar tan prestigioso como este. Y el segundo porque estamos a las puertas de un nacimiento de algo muy especial, de algo histórico en el ministerio, que hasta el día de hoy se ha conocido como Especialidades Juveniles, una organización fundada por el Dr. Lucas Lech en Buenos Aires, Argentina, en el 2000, donde llevan 15 años, durante los cuales han realizado cumbres juveniles alrededor de todo el mundo, en países de habla hispana, donde actualmente tienen 13 oficinas. Estamos muy emocionados porque actualmente, y Lucas lo comentaba hoy al inicio de este foro, se hacen cambios cuando las cosas van mal. Pero porque hacen un cambio en la cúspide de lo que es Especialidades Juveniles, un cambio de visión en las redes sociales, donde estamos Facebook Live, todas las personas están con grandes expectativas, y quisiéramos primeramente, Lucas, que nos cuentes por qué un cambio tan clásico de la visión de Especialidades Juveniles, cuando la organización es tan exitosa. Yo creo que todo comienza con el Señor, el Señor me estuvo inquietando por bastante tiempo, a revisar lo que hacíamos, y a intentar redescubrir algunas cosas que yo todavía no había conectado. Algunas personas saben que cuando hice mi doctorado en Teología, también estuve estudiando Neurociencia del Cerebro Adolescente, la Neurología del Desarrollo Humano en las etapas juveniles, y entonces comencé a revisar esto que había estudiado hace años en nuevos libros, y a la vez buscar mucho de ellos, y esta inquietud me provocó a reorganizar una visión amalgamada de continuidad en cuanto al Ministerio de Niños para Adolescentes, Adolescentes y Jóvenes, que ahora empezamos a anunciar como liderazgo o pastoral generacional, y por eso comprendí que teníamos que hacer cambios. Y como bien dijiste, no cambiar porque algo estaba mal, sino cambiar porque queríamos ser más eficaces. Así que todo nace de una inquietud que el Señor puso en mi corazón, lo compartí con el equipo, les pedí permiso para revisar todo lo que hacíamos, para hacer algunos cambios, incluso para cambiar el nombre. Esto fue en noviembre pasado, en abril volvimos a tener una reunión con los directores nacionales, que de paso tengo aquí a algunos de ellos. Tenemos, como dijiste, 13 equipos nacionales, estamos oficialmente en 13 naciones, y no podíamos hacer subir a todos ahora, y no todos han podido venir, pero quería que algunos de ellos suban conmigo, porque esto fue en conjunto la decisión de cambiar de nombre, y en abril, el 3 de abril, en Dallas, estamos reunidos ahí, y todos los directores nacionales entendimos que era el momento de anunciar este cambio. Así que hemos planificado esta transición, y hoy, 1 de octubre, aquí desde la Universidad de Princeton, anunciamos que dejamos atrás el nombre Especialidades Moniles, y nos empezamos a llamar E625, o Especialidades 625. Y la razón es esta inquietud de ayudar a la iglesia a trabajar con aquellos que tienen de 6 a 25 años. ¿Cuáles fueron esos paradigmas que comenzaste a realizar, y cómo eres tú de la neurología, y dónde eres? Dos respuestas allí. La neurología, obviamente, nos habla del diseño de Dios. No es la neurología la que determina los cambios, sino que la neurología descubre lo que Dios ha diseñado. Y hay distintas etapas intermedias, camino a la adultez, que deben ser tratadas pertinentemente desde la visión pastoral. Lo que vamos a llamar liderazgo generacional, parte de aquí. Hay 5 etapas camino a la adultez. La maternidad, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la juventud. La maternidad va de los 0 a los 5 años, y la neurología nos explica, y la biología también nos explica, que la influencia parte directamente de papá y mamá. Los niños, cuando somos niños de 0 a 5 años, en quién nos vamos convirtiendo en esa edad, depende exclusivamente de la influencia paterna y materna. Pero a los 6 años comienza la educación consciente. En todo occidente, la educación primaria empieza a los 6, y no es una casualidad o fruto del azar. Hay razones científicas de por qué eso sucede. Y ahí comienza esta etapa preciosa que llamamos la niñez. Pero luego llega la preadolescencia. Y la preadolescencia, algunos pueden argumentar, es un fruto de la sociedad de consumo, es un efecto cultural de la posmodernidad. Todo eso es cierto, sin embargo es una realidad. Y es una realidad práctica hoy, que los preadolescentes, que aquí en Estados Unidos se conocen como twins, no son niños, ni tampoco son adolescentes. Son una etapa intermedia que necesita una pastoral apropiada para esa etapa. Luego llega la adolescencia, que mayormente ha sido el foco de especialidades juveniles en estos años. Y luego llega la etapa universitaria, que tampoco son adolescentes, son jóvenes universitarios que tienen otras necesidades. Así que la neurología nos va describiendo lo que sucede en cada etapa, y entonces, digo, descubrimos cómo Dios diseñó cada una de estas etapas, cuál es el paradigma cultural de estas etapas, y vamos a revisar cómo la iglesia acompaña al ser humano durante estas etapas. Y en cuanto a los paradigmas que teníamos que cambiar, digo rápidamente, cómo hacemos iglesia hoy, tiene mucho que ver con la misionología americana del siglo pasado. En Hispanoamérica fuimos evangelizados mayormente por ministerios norteamericanos, y gracias a Dios por ello, pero trajeron algunas ideas socioculturales, que nosotros simplemente asumimos que, bueno, es así. Por ejemplo, divorciar al Ministerio de Niños del Ministerio de Jóvenes. En la práctica, en nuestras iglesias, la mayoría de los equipos que trabajan con jóvenes no dialogan con quienes trabajan con niños, no se trabaja en conjunto. Y menos que menos hay una visión intermedia. Y entonces, lo que he descubierto y quiero proponer a la iglesia es que eso es un error. Debemos tener una visión continuada, generacional, que pastoree correctamente a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes y a los universitarios, y que, aunque cada etapa necesita un pastoreo óptimo para cada una, debe haber una visión continuada, donde los equipos que trabajan con una y otra edad dialogan y planifican entre sí. Porque no haber hecho eso, lo que ha cohesionado es que tenemos muy malas transiciones desde una etapa a la siguiente. Si todos los niños que una vez pisaron una iglesia evangélica hoy se congregaran, nuestras iglesias serían cinco o seis veces más grandes, ¿cierto? ¿Dónde están esos niños? A muchos los perdimos en el paso de la niñez a la preadolescencia. A otros los perdimos en el paso de la preadolescencia a la adolescencia. Y a otros, a muchos otros, los perdimos en el paso de la adolescencia a la etapa universitaria. Así que, lo que estamos proponiendo es, necesitamos una pastoral para niños, para preadolescentes, para adolescentes y para jóvenes universitarios, que sea pertinente y responda al deseo de Dios, pero a la vez, desde la visión pastoral, que haya una visión continuada, donde se planifican transiciones inteligentes y donde los pastores generales vemos a esto en equipo y en conjunto. Porque hablando de los paradigmas, otro de los errores paradigmáticos que le damos de las misiones gringas es que los pastores generales no pensamos en las nuevas generaciones. Tenemos a líderes primerizos ocupándose de las nuevas generaciones y nosotros trabajamos con adultos. Ese fue el paradigma. El misionero que llevó a América Latina llegó con el siguiente modelo. Él había sido entrenado en Biblia y venía a enseñarle Biblia a los adultos y su esposa, al acompañarle, iba a trabajar con mujeres y si tenía niños, en todo caso con los niños. Pero no a trabajar con nuevas generaciones. Ese fue un error estratégico que queremos ayudar a la iglesia a solucionar. Los pastores generales necesitamos ser intencionales en desarrollar una visión estratégica de cara a las nuevas generaciones. Entonces, Lucas, ¿el nuevo nombre tiene que ver con edades? ¿Por qué el 6? ¿Por qué el 25? Exactamente. Tiene que ver con edades. Si la educación consciente comienza a los 6, vamos a acompañar a la iglesia y a las familias en el discipulado desde esta etapa tan importante. Porque la verdad práctica es que a los padres nos podemos apoyar, nos podemos animar, nos podemos dar alguna que otra herramienta, pero la iglesia como institución no puede hacer demasiado más. Pero a los 6 empieza la educación consciente. Entonces la iglesia tiene que ser muy intencional en empezar la educación que tiene que ver con el discipulado. Y los 25 también, esto va a ser un poquito más controversial en el futuro, son una etapa que la ciencia nos indica es el fin de la juventud. Sé que esto va a sonar malas noticias para muchos, pero la biología, la psicología social, la sociología y la neurología nos indican que la juventud termina a los 25 años. A los 26 años somos adultos. Hay algo muy interesante con el uso del lenguaje en inglés. En inglés, cuando se habla de los jóvenes adultos, se les llama young adults. Pero young es el adjetivo y adult el sustantivo. Cuando eso lo traducimos al español, decimos adultos jóvenes. No, decimos jóvenes adultos. El sustantivo es joven y el adjetivo es adulto. Es un error. Es un error. Alguien de 26 años es un adulto. Es un adulto joven. Es un adulto que en todo caso no se casó, pero llegó la hora de asumir de que es un adulto. Porque cuando no entendemos eso, terminamos siendo cómplices de la doletización de la cultura. No hay ningún secreto de que hoy todos queremos vernos, peinarnos y hablar como adolescentes, gracias a la sociedad de consumo. Y a la vez empezamos a ser cómplices de la inmadurez de muchos. Que no les ayudamos a decir, hey, se terminó la juventud, llegó tu adultez. Una adultez joven, con cosas no resueltas, como siempre tenemos, pero una adultez al fin. Así que por eso queremos ser muy intencionales en remarcarle a la iglesia de que tenemos que ser mucho más estratégicos en acompañar a las familias en todo este proceso hacia la adultez. Porque obviamente el objetivo es una adultez madura y una adultez madura en Cristo Jesús. Es donde podemos abrazar una madurez genuina. Envejecer es obligatorio. Todos vamos a envejecer, no lo podemos evitar. Pero madurar es opcional. Y por eso es que la iglesia tiene que ayudar a las nuevas generaciones a alcanzar una adultez madura. Que a los 25 años se puedan graduar de su juventud y puedan abrazar el precioso diseño de Dios para la adultez. Porque ser adulto, en contra de lo que nos enseñó la cultura en los últimos años, no es algo malo, no es algo bueno. Debemos anhelar una adultez madura. Lucas, además del cambio, me damos un poco de la visión. ¿Qué otros cambios van a venir en lo que es la propuesta de especialidades S y 25? Estamos revisando todo lo que hacemos. Estamos por lanzar muchos cambios. Mientras estamos hablando ahora, si quieren ya pueden visitar la nueva página web. Acaba de hacerse live unos minutos atrás. S25.com Que de paso, obviamente, es mucho más fácil que recordar especialidades juveniles. Así que ese es 25.com Ya está la página web. El mes que viene, el primero de noviembre, vamos a lanzar un sistema de suscripción para que las iglesias puedan adquirir recursos online. Es un sistema de suscripción por iglesias. Porque también el modelo de ir a la librería cristiana a ver qué materiales hay para el discipulado es un modelo que quedó atrás. Entonces, queremos estar sirviendo a la iglesia en tiempo real. Que los teléfonos nos puedan tener continuamente como cooperación de sus ministerios. Y por eso es que vamos a lanzar un sistema de suscripción que no va a ser individual, sino por iglesia. Porque queremos justamente acompañar a las iglesias. Estamos muy emocionados por eso. También vamos a lanzar un store, una tienda donde se puedan adquirir todos nuestros materiales y recursos. Anuncio también, vamos a hacer una editorial independiente. Yo estoy muy agradecido y muy feliz por la experiencia que el señor me permitió vivir con la editorial Vida. Muchos saben que estuve al frente de la editorial Vida por varios años. Y junto a la editorial Vida, Especialidades Juveniles publicó casi un centenar de materiales espectaculares para el trabajo con jóvenes. Pero ahora vamos a ser muy intencionales en crear esta secuencia de Ministerio de Niños, Ministerio de Pre-Adolescentes, Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Adolescentes y Ministerio de Jóvenes. Y vamos a hacer una editorial independiente. Hemos entendido que podemos trabajar mejor creando nuestros propios materiales y sobre todo con esta dimensión de que no solamente imprimimos cosas en papel, sino que todos nuestros propios materiales van a tener su componente online y móvil. Va a tener un attachment hacia el teléfono, como tienen nuestros niños. Así que estamos muy entusiasmados por eso. Todo eso lo vamos a lanzar exactamente en un mes. También, obviamente, estamos revisando todos nuestros eventos. Nuestro evento más grande o más famoso era la Convención Internacional Liderazgo Juvenil. También ponemos un stop. Este año no tenemos convención porque el año que viene vamos a relanzar la convención, incluso con un nuevo nombre también, se va a llamar Retiro Internacional de Liderazgo Generacional. Y otra vez, no es solamente un cambio de nombre, sino un cambio de propuesta. Porque con la convención invitamos al líder de jóvenes y equipamos al líder de jóvenes y gracias a Dios por eso. Pero a partir del retiro, vamos a convocar a los pastores generales con su equipo Nuevas Generaciones. Hoy estamos segmentados. Tenemos eventos para pastores, eventos para jóvenes, para mujeres y el evento para líderes de jóvenes. Luego, el retiro va a ser el reinicio de todos nuestros eventos grandes, porque luego vienen las cumbres nacionales, donde todos van a tener este nuevo paradigma. Vamos a invitar al pastor general con su equipo de Nuevas Generaciones. Entonces, el retiro, que anuncio va a ser en septiembre del año que viene en la ciudad de Panamá, va a estar todo su programa dividido en cinco tracks. Va a haber un track para pastores generales, un track para el Ministerio de Niños, un track para el Ministerio de Adolescentes, un track para el Ministerio de Adolescentes y un track para el Ministerio de Universidad. Así que, sí, estamos replanteando absolutamente todo. Y suena bastante interesante. Yo he seguido el Ministerio de Lugas desde hace más de diez años, cuando lo conozco, y lo he seguido en todas las etapas que he desarrollado, igual de muchos de ustedes, que todos vinimos aquí con expectativa porque muchos no sabíamos de qué se trataba. Pero movilizaste a líderes muy reconocidos y algunos de ellos están aquí, así que sé que el tiempo es breve, pero quisiéramos abrir tal vez para dos preguntas, si alguno de ustedes tienen una pregunta para Lugas o para alguno de los líderes que los acompañan, este es el momento de hacerlo. Ha demonizado todo. Pero bueno, yo tengo más preguntas y otras. Yo quisiera saber, vienen muchas cosas de lo que estás mencionando, pero ¿cuál es el Señor más grande que tú tienes ahora con especialidades en ese inicio? Que ninguno de nuestros hijos se eleje el Evangelio. A mí me ocupan mis hijitos, el Señor me regaló dos hijitos hermosos, me da vértigo el futuro. Yo quiero verlos amando al Señor durante su adolescencia, tomando buenas decisiones y quiero ayudar a la Iglesia a que ninguna familia tenga que tener temor de perder a sus hijos. Hablando de los paradigmas, como antes me preguntaron, otro de los paradigmas que le damos del movimiento misionológico americano del siglo pasado fue este distanciamiento con la familia. Donde hemos planteado el Ministerio de las Nuevas Generaciones como si fuera una escuela secular, pero de Biblia. Donde en vez de tener clases de lunes a viernes, las clases son el sábado o el domingo, pero son clases de Biblia y entonces es la Iglesia la que le enseña la Biblia y los padres no tienen nada que ver con el Ministerio. El líder de jóvenes promedio en Hispanoamérica a un pastor general no piensa en la familia, piensa en las reuniones, piensa en lo que hacemos en el templo el fin de semana. Tenemos que corregir eso. Entonces, vamos a servir a las familias, vamos a asistir a los papás que quieren ver a sus hijos ser retenidos por el Evangelio y obviamente también tengo el sueño de que fuera de nuestros hijos sigamos extendiendo el reino de Dios a aquellos chicos que son de familias no creyentes, cuyos padres no conocen al Señor, pero queremos evangelizar a sus hijos. ¿Una pregunta adicional? Bueno, finalmente tengo otra pregunta. Con todos estos estudios que han estado realizando, ¿podremos entrar a los libros donde estés laudando más en todo este tema? Sí, ya estoy trabajando, se va a llamar Liderazgo Generacional. Obviamente esa es la premisa y la propuesta de ESS25, así que estoy investigando, estudiando un montón, leyendo de nuevo de neurociencia. En la última década se imprimieron, se publicaron muchos nuevos materiales que no existían hace 15 años atrás cuando terminé mi doctorado, así que estuve estudiando estos últimos meses y lo voy a seguir haciendo. Y voy a hacer este libro con muchas colaboraciones, es un anticipo. El estudio va a ser mío, pero va a haber comentarios de todo lo que yo voy compartiendo de distintas voces, así que va a ser un libro trabajado en conjunto, así que estoy muy emocionado, creo que lo vamos a tener listo para el retiro de septiembre en la iglesia. Excelente, lo estaremos esperando con ansia. Mucho gusto, mi nombre es Luis González de Aliento Visión. Básicamente la pregunta es, hemos tenido un gran vacío en cuanto a la educación de los niños dentro de la iglesia, pero viendo la edad que está tomando ahora, ¿cuáles son las estrategias que vamos a estar utilizando y el cambio para esa transición de la adolescencia donde estamos perdiendo muchos niños que ya no quieren volver a la iglesia y ya quieren comenzar a experimentar lo que es el mundo? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a encontrar en este proyecto? El compromiso de S25 es continuamente estar buscando nuevas estrategias y metodologías y no tener un complejo mesiánico de que esta es la gran solución. Hoy cuando comenzamos el foro aquí en Princeton, dejamos en claro que la gracia de Dios es multiforme, lo que le ayuda a una comunidad no necesariamente le ayuda a otra. Entonces nuestro compromiso va a ser generar un puente entre voces que el Señor levanta en distintos ámbitos de la iglesia en Hispanoamérica o aún en el mundo ánimo y traducir eso y conectar esas voces a la iglesia. Así que no necesariamente el conocimiento siempre parte de nosotros. Nuestro compromiso no es siempre generar el conocimiento sino estar atentos. No son las voces que el Señor está levantando. Esa iglesia está haciendo algo muy eficaz con los niños. A ver, su líder ven al retiro y comparte con otros líderes lo que tú estás haciendo. Y eso luego se va a ver en el ámbito editorial también. Creo que es importantísimo dejar en claro que no somos nosotros los que traemos la solución. Yo me di cuenta de que estos paradigmas deben ser revisados. Sí, por gracia de Dios. Y le hacemos el planteo a la iglesia de cara a que todos nos comprometamos a siempre estar evaluando. ¿Cómo alcanzamos mejor a las nuevas generaciones? Hoy, como señalaste en tu pregunta, tenemos una crisis de que las nuevas generaciones se quejan de que la iglesia les parece irrelevante. Y eso pasa por haber sacralizado las metodologías de hace algunos años. Usualmente lo que pensamos es lo que a mí me alcanzó en mi adolescencia es lo que yo debo hacer para alcanzar a mis adolescentes. Pero entre mi adolescencia y hoy ha cambiado el mundo. En la última década cambió el mundo. Hace 15 años atrás no era usual el internet era una novedad. Cuando Especialidades Juveniles sacó su primer página web, Especialidades Juveniles punto cobrario 2002, todavía teníamos que explicarlo que era una página web a muchos líderes de las iglesias porque no era lo usual, no era lo más normal. Así que otra vez estamos dando este salto hacia el futuro, no solo por reaccionar al hoy sino por anticipar el mañana. Pero resalto de nuevo esto, va a haber muchas estrategias, va a haber muchas metodologías porque lo que le funciona a uno no le funciona a todos. Así que ese es nuestro compromiso. Y disculpen todos si estoy hablando muy acelerado, estoy muy emocionado y la verdad es que hay mucho que explicar porque es absolutamente un nuevo paradigma y obviamente mucho de lo que estoy tirando inicialmente va a estar explicado en ese libro de nuestras próximas iniciativas. Tengo una pregunta. Sí. Tenemos una pregunta desde California que están queriendo saber porque todo esto es nuevo no solamente en español sino también en inglés. ¿Habrá también material en inglés? Vamos a tomar la iniciativa de hacer algunos materiales bilingües pensando en los hispanos de Estados Unidos. No vamos a ir de manera misional hacia el mundo en inglés completamente anglo pero sí vamos a ayudar a la iglesia hispana de Estados Unidos con lo que hoy hablamos aquí en el foro de la generación uno punto y medio y la segunda generación porque obviamente nuestras iglesias hispanas en Estados Unidos nuestros hijitos hablan en inglés y tenemos que aprender cómo hacer esta transición spanglish para que abrace el evangelio en el idioma que quiera. Así que vamos a ayudar desde esa dimensión pero no porque necesariamente estamos soñando con salir al mundo directamente en inglés. Mi pregunta es doctor yo soy un pastor viejo me veo aquí como muy viejo mi iglesia tiene viejos adultos pobres niños los pastores viejos queremos ponernos en esta onda que no se quiere para poder encajar en esa onda y no descuidar a nosotros viejos esa pregunta es importantísima gracias por hacerlo la verdad es que es una lástima que por nuestra herencia misionológica hayamos avanzado este paradigma donde antes lo mencioné el pastor general no se involucra en el trabajo con las nuevas generaciones porque eso ocasionó otro paradigma equivocado que es que el líder de joven es ideal es un jovencito el líder de adolescente es ideal es un adolescente necesitamos involucrar a las nuevas generaciones en el ministerio sí pero con adultos que modelen de que se trata la madurez así que yo sueño en una iglesia donde el pastor general sigue trabajando con adultos no estoy diciendo que debe descuidar a los adultos pero está más presente sobre todo la visualización del ministerio o sea acompaña a su líder de jóvenes a su líder de adolescentes a su líder de niños en proyectar el futuro por eso estamos tomando esta iniciativa de crear un foro y por eso estamos comenzando ese 25 no desde un evento masivo sino desde una universidad con una convocatoria a pastores generales eso fue totalmente intencional de hecho anuncio el año que viene no va a haber cumbres nacionales en todos los países donde tenemos equipos sino que va a haber un foro como este un foro nacional del liderazgo general porque justamente queremos comenzar esta conversación desde los pastores adultos pero no porque el pastor adulto tiene que convertirse en un líder de jóvenes sino porque el pastor de adultos tiene que tener una visión de que pasa con las nuevas organizaciones y tiene que acompañar al líder político y mentorearlo y moderarlo y justamente asegurarse de que pueda hacer la mejor tarea que pueda hacer ¿qué planes hay específicamente? a los pastores los líderes y cuanto a la situación se refiere para que sea transformada en la manera como ya estamos en las iglesias porque empieza desde arriba hacia abajo absolutamente ¿qué proyectos hay? bueno el foro es justamente el puntapié y presta atención a que el puntapié es una oferta para pastores podríamos haber anunciado esto en un mega evento con un concierto eso hubiera distraído y diluido lo que queríamos anunciar estamos completamente cambiando el paradigma ahora obviamente va a haber un proceso de educación muchos van a tener muchas preguntas muchos van a cuestionar ¿por qué cambiamos? algunos van a tener sospechas cínicas es parte de 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 lo que estamos haciendo pero creo que que se va a notar mucho con los foros el año que viene y también con la página web con el sistema de suscripción esta noche cuando puedas revisar la página web aún vas a ver el tipo de diálogo cada cada palabra y descripción está pensada en la iglesia y no en el lío de jóvenes en la página web antes le hablábamos al lío de jóvenes porque en nuestras cumbres le hablábamos al lío de jóvenes ahora le estamos hablando a la iglesia y le estamos hablando al pastor general y ese es un cambio muy osado y sé que va a ser muy difícil pero lo vamos a intentar porque es importante Lucas y por eso el retiro queremos que vengan los pastores si justamente por eso es que el retiro ahora cuando veas la publicidad que el 17 de 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 octubre octubre sale la publicidad ya la van a ver en dos semanas nada más vas a ver como le estamos hablando también al pastor buenas tardes mi nombre es Tomás Peraza trabajo con distintos pastores y ministros sus grupos de jóvenes ¿cuál sería una estrategia para dejarles saber a una a una liderazgo que viene detrás de nosotros anterior que realmente el el actualizarse no necesariamente tiene que ver con la modernización dentro del grupo de jóvenes ¿cómo podemos impactarles ahí y decirles que debemos actualizarse y que no necesariamente llegar a la modernización porque algunos tienen el problema o el tema de la modernización dentro de la cultura si el el estigma que tenemos es creer que actualización es cambiar la estética creemos que la modernización de la iglesia es que antes usábamos luces y ahora tenemos luces de colores y antes tocábamos el piano y ahora tocamos guitarra siempre usábamos traje y ahora hay que usar el rojo creemos que eso es modernizar la iglesia y eso es no es que está mal pero eso es absolutamente superficial eso tiene que ver con las formas y con la estética tenemos que ir mucho más allá debemos revisar pedagogía debemos interpretar cómo funciona el aprendizaje hoy hace algunos años atrás éramos generaciones auditivas hoy estamos ante una generación que ya pasó por lo visual y ahora es absolutamente interactiva el desafío es enorme y claro algunos no van a entender los cambios que tenemos que hacer porque muchas veces sacralizamos nuestras liturgias Danilo estaba mencionando algo de esto sobre ti hemos convertido en sagradas nuestras formas o sea creemos que sentarnos todos mirándonos a la nunca pararnos para cantar sentarnos que la música sea de determinada manera que el culto sea tan día y a tal hora eso es lo que el Señor nos pidió y esos son costumbres son tradiciones y nada más el Señor no nos llamó a hacer reuniones nos llamó a ser discípulos y la vida no nos dice cuál es el horario de culto cuál es el día de la reunión a qué hora cómo nos sentamos todo eso es un inventum que en la mayoría de nuestras iglesias heredamos de la iglesia católica en la época medieval así que tenemos que modernizar las formas lo que no podemos modernizar es el mensaje porque no hace falta modernizarlo porque es eterno el mensaje es atemporal el evangelio no cambia lo que cambia es el lenguaje el aprendizaje los métodos las formas así que esta tensión siempre va a estar presente pero nosotros creo tenemos que concentrarnos en cambiar lo que es necesario cambiar y no conformarnos con cambiar lo estético nada más ok queremos agradecer nuevamente la valentía la gozadía de salir de tu zona de confort y de retornos a todos a cambiar aquellas cosas que no estamos haciendo bien o aquellas que podemos mejorar les recuerdo que estamos en vivo desde Periscope en vivo desde Facebook así que si llegaron ustedes pueden nuevamente ingresar a estas redes sociales compartirlo y unirse a través de estay25.com ahí van a estar nuevas iniciativas nuevas herramientas nuevos recursos y bueno ya tenemos que terminar porque estamos en el foro hispano vienen nuevas charlas así que quédense aquí donde están y los otros que están conectados a través de Facebook y en las otras redes sociales muchas gracias por acompañarnos gracias a todos nuevamente gracias muchas gracias aplausos